¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Continúa la exposición de Arte para la Devoción en el Museo Antón García de Bonilla. Y nosotros queremos compartir con ustedes algunas de las cosas que pueden encontrar para que se antojen y vayan y lo visiten. La exposición temporal Arte para la Devoción en el Museo Antón García de Bonilla de la ciudad de Ocaña se encuentra disponible para que toda la comunidad ocañera disfrute y conozca un poco más de nuestra historia. La muestra Arte para la Devoción, una mirada al patrimonio religioso de Ocaña, es una muestra que tiene el propósito de acercar a la comunidad a ese patrimonio que poco se conoce en la ciudad. Y tiene también el fin de poder agrupar a las diferentes entidades culturales de la ciudad. En este caso se vinculó la diócesis de Ocaña, se vinculó algunas personas particulares, haciendo el préstamo de algunas de las obras. Y lo que se quiere contar con esta muestra es cómo ha sido el recorrido histórico de la devoción en Ocaña, partiendo desde sus inicios, luego la importancia que tuvo la aparición de la Virgen y las manifestaciones que se dieron a partir de esa aparición y de los primeros milagros realizados. Y así va a ser con el transcurso hasta llegar a nuestros días con toda la devoción popular. Son muchas las muestras que podemos encontrar en esta exposición, pero hoy compartimos con ustedes una de las más llamativa y vista por las personas que ya han ido a disfrutar de este gran evento. En esta sala se está recreando lo que es un presbiterio de una iglesia, que es el espacio sagrado donde se realizan las celebraciones religiosas. Y tiene como elementos principales todo lo que conforma los ornamentos litúrgicos para la celebración de las misas, pero hay un dato bien especial y es que se organizó de cierta manera como se realizaban las misas antes de que entrara en vigencia el Concilio Vaticano II. En esa época los sacerdotes hacían la misa de espaldas a la feligresía y para eso entonces la catedral nos prestó algunos de los ornamentos religiosos, que es lo que se puede apreciar acá, y se están montando o mostrando también otros de los elementos, de los objetos que hacen parte de la colección del museo. Esta y muchas cosas más se pueden apreciar en la exposición de Arte para la Devoción, que estará disponible por aproximadamente un mes y es un lugar perfecto para ir, disfrutar y conocer en familia. Claro, la invitación muy especial para toda la comunidad ocañera que nos visiten en el Museo de Antón García de Bonilla. Tenemos esta exposición, Arte para la Devoción. Seguro que les va a gustar porque hay muchas cosas que no se conocen por el común de la gente y es la oportunidad para que tengan un acercamiento con ese patrimonio. Clisman Moncada es un joven ocañero que a su corta edad ya ha hecho cosas bastante importantes, por eso hoy en las noticias del entretenimiento le estamos siguiendo la pista. Clisman Moncada es un joven ocañero que tiene muchas ganas de salir adelante y destacarse en el mundo de la televisión, pues cuenta con un gran talento. Es por eso que poco a poco ha ido lográndolo. Este año se propuso cumplir algunos de sus sueños y esto es lo que ha conseguido hasta el momento. Toda mi, hasta ahorita toda mi carrera ha comenzado por el programa de Idol Colombia. Fue un muy grande recorrido, muy bonito, muy buena experiencia. Pasé la primera gala, me fue bien. Ya la segunda gala que fue por un poco como por votaciones, la gente no me conocía todavía bien, creo que fue por eso, me hizo su falta mucho apoyo. Tenía muy poquito porcentaje de votos y pues ahí fue cuando pues hasta ahí pude llegar ahí, pero de ahí me abrieron, ese canal me abrió muchas puertas en el canal de RCN. Una experiencia muy bonita que no me voy a olvidar y pues seguir adelante con el proyecto de vida que tengo en la música y en la televisión. Idol Colombia sin duda alguna fue una maravillosa experiencia que gracias a su personalidad extrovertida ha logrado abrirle otras importantes puertas a nivel musical y actoral. Mauricio Rivera me dijo que era un video musical que se llama Hasta que Amanezca y iba a ser lanzado para la nueva película que se llama Nos Vamos para el Mundial. Entonces yo quedé encantado, iba a ser en las salas de cine esa canción y se iba a presentar por todo el país. Por fuera yo claro, yo acepté. Y pues fue cuando empezamos a grabar, fueron tres días intensos de grabación. Eso fue otra experiencia aparte también muy chévere, muy bonita. Conocé muchas personas de las que estaban trabajando, de los bailarines, los directores, todo de ese video musical que estaban haciendo como Mauricio Rivera y todo fue muy chévere. Y pues a mí me ayudaron y ahorita ando trabajando en una nueva novela que se va a llamar ¿Quién mató a Patricia Soler? Ya vamos casi en la mitad de la novela. Ha sido un muy duro trabajo, pero es una novela que va a ser muy buena para ver entre familia, para todo, toda clase, sea en la tarde, la mañana o la noche, que la vayan a ver. Una novela muy bonita, muy buena, con actores de primera, actores de afuera. Esa novela, pues qué lástima, no sé, que creo que no la van a pasar por acá, por el país de Colombia. Creo que va a ser esa grabación, va a ser para otro país. Y pues, pero no importa, yo igual me siento feliz, sea aquí o sea por otro lado, pues igual ando haciendo, tratando de cumplir mis sueños poco a poco. Igualmente, como quiero hacer mi carrera universitaria, que es estudiar comunicación social también, que tenga aquí raíz con todo lo que me gusta hacer. Y pues, todo gracias a Dios, pues he llegado hasta donde estoy, pues con mis esfuerzos, con mis ganas y la fe. Y con la ayuda de Dios, he podido llegar aquí hasta donde estoy. Y seguiré trabajando, seguimos trabajando duro en la música. Y es algo que no lo voy a dejar. Queda demostrado que sí vale la pena arriesgarse para cumplir nuestros sueños. Porque todo está por comenzar. Éxitos para este ocañero que sueña con ser el orgullo destacándose a nivel nacional e internacional, dando a conocer su gran talento. Estaremos muy atentos a su producción musical y a sus trabajos en la actuación. Porque en las noticias del entretenimiento, le seguimos la pista. Y ahora veamos una nueva parte de la imagen de nuestro personaje de la semana. Recuerden que deben estar pendientes y muy activos a nuestras redes sociales tratando de adivinar de quién se trata para llevarse este fin de semana a pases dobles para ir a ver una excelente película en el cine leonelta. ¡Suscríbete! 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 Y hoy en Así Suena vuelve la champeta de Mr. Black, esta vez con una nueva canción llamada te daré tiempo que poco a poco se ha estado convirtiendo en una de las más importantes. Y ahora veamos un avance de lo nuestro, algo de la excelente programación que el canal comunitario TV San Jorge tiene preparado para todos ustedes mañana jueves. Disfruta del mes de julio con buenos cambios y estrenos, porque TV San Jorge siempre tiene preparado una excelente programación como para alquilar balcón. El jueves, abre la tarde con ventanas. Infórmate de temas jurídico-administrativos que resolverán muchos incógnitas que tiene la sociedad. Luego se estrenará un programa de opinión llamado Primera Página. En este espacio podrás conocer la vida y obra de Monseñor Gabriel Ángel Villa, próximo obispo de la diócesis de Ocaña. Y termina la tarde con el magazine Sala 20 y el informativo TV San Jorge. El viernes, organiza la fiesta con Discorama. Llega Raúl Fernando Arias a aprender el fin de semana con invitados musicales, llamadas y los mejores videos. Y el sábado, entérate de los hechos judiciales importantes que fueron noticia a partir de las 7 de la noche en El Vestigio. Recuerda que TV San Jorge tiene la mejor programación, porque siempre está cerca de la comunidad. Y eso fue todo por hoy en las noticias del entretenimiento. Yo me despido, pero los dejo con los titulares de las noticias más importantes del día de hoy. Feliz noche. El que no quiere.